¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockPK. Hoy os traigo el mazo que os prometí el otro día, la versión de contadores de la Monowhite Agro, sin duda uno de los mejores mazos de estándar actualmente. Ya sabéis que desde hace unos meses, desde que salió Inistrap, rotó estándar, se fueron las colecciones antiguas, entre ellas el Trono del Drain, el metajuego ha cambiado bastante, pero ha estado también realmente muy dominado por 3 o 4 estrategias, fundamentalmente los mazos azules y rojos de turnos, con sus diferentes versiones, los mazos mono-verdes Agro, los mono-blancos Agro, y bueno, también están las rojas, verdes, las Brul o incluso Temur Agro, pero vamos, que son muy similares. Bueno, pues el mazo de contadores, o más bien, aunque lo hemos llamado de contadores últimamente, también antes lo llamábamos mazo de doble hechizo, porque cuando juegas tu segundo hechizo cada turno, algunas de tus cartas hacen cosas. No hay ninguna novedad aquí en este mazo. Bueno, sí, la gran novedad de este mazo, lógicamente, es la nueva carta que ha salido en Inistrap Crimson Bow, o Compromiso Escarlata en español, como prefiráis, que es Thalia Guardiana de Traven, que es una carta que ya teníamos en Magic desde hace mucho tiempo, que fue reeditada, y bueno, que ahora tenemos aquí otra vez de nuevo en esta colección. De hecho, tengo aquí el dibujo de Dark Ascension, creo que es, ¿no? Si no recuerdo mal el dibujo original. Pero también Inistrap Crimson Bow en la colección nos ha traído una carta muy interesante para el mazo de contadores, y es la razón de que le llamamos mazo de contadores, y es la escolta de Ojenbok, que por un mana blanco es un 1-1 vigilancia, no es ninguna maravilla, pero que puedes sacrificarlo para a una criatura que tenga contador, más uno, más uno, hay muchas formas de poner contadores en este mazo, le vas a dar vínculo vital, que puede ser relevante, pero sobre todo le vas a dar indestructible, salvando dicha criatura. El resto del mazo se aprovecha muchísimo de la temática de doble hechizo, y de poner contadores con ese doble hechizo, como es el caso del monje de la mano abierta, que yo creo que es la mejor carta del mazo, o quizás la mejor de la estrategia, ¿no? Puramente hablando, ¿no? Que es por mana blanco ser un 1-1, pero cada turno va a crecer seguramente, y va a ser un 2-2, 3-3, 4-4... Habréis visto muchos monjes de estos 4-4, ¿verdad? Pues a eso me refiero, ¿no? Que en el cuarto turno sea un 4-4 es lo mejor que te puede pasar. Luego tenemos también el teórico del código hechizo, que si es el segundo hechizo que lanzas en un turno al entrar en juego con un contador más 1-1, él por sí mismo no es ninguna maravilla, ya digo que solamente es un 1-1 por 1 con vigilancia. Y luego tenemos también en el coste 1, ya que sigo hablando del coste 1, escolta de los caídos. No es una carta que, digamos, aporte nada especial a la temática de contadores, no aporta nada, pero bueno, es un león de la sabana con una habilidad extra, así que es una razón suficiente para jugarlo, es un mazo agresivo y lo va a aprovechar. Por cierto, el mazo lleva muchísimas cartas de coste 1, como veis hasta un total de 18, porque también llevamos dos agujeros portátiles a modo de removal, que por cierto, entre el agujero portátil y la ofensiva de Kavira no tenemos más removal. Es nuestro único removal, es nuestra única forma de deshacernos de criaturas, o bueno, permanentes baratos del rival. Generalmente baratos, porque ya digo, el agujero portátil es para coste 2 o menos, permanentes, que no sean tierra, los exilia, y la ofensiva de Kavira es para criaturas, pero con una resistencia que sea igual o menor al número de criaturas que controlas, y no siempre vas a tener muchas criaturas en mesa, ¿no? Así que bueno, no tenemos mucho removal, pero sí tenemos muchísimas criaturas en mesa y muchísima pegada. Como podéis ver, muchas criaturas pequeñitas, ¿vale? Las vamos a potenciar con Adversario Intrépido, del cual llevamos tres copias. Entonces, a partir del cuarto turno, ¿verdad? Cuando tienes ya cuatro tierras, esta criatura es cuando merece la pena jugarla, y ya de sexto turno, si tienes seis tierras, bueno, cuando alcanzas la sexta tierra, es una locura. Por cierto, el mazo lleva muchas tierras para ser un mazo de hechizos baratos, 18 y 4, 22 y 2, 24, pero no son 24 tierras reales, ¿por qué? Porque estas dos ofensivas de Kavira, la verdad es que la mayoría de las veces las vas a guardar como anti criaturas, ¿vale? O sea, que realmente son como 22 tierras, ¿no? Y luego, además, este mazo que al principio quiere juntar muchos hechizos lo más rápidamente posible para esos dobles hechizos que os comentaba, luego los refugios anónimos, a partida avanzada, cuantas más tierras tienes, más fácil es activar refugio anónimo y además poder jugar otro hechizo, o lo que os decía antes, Adversario Intrépido. O sea, este mazo al final no le sobran las tierras nunca, ¿vale? Siempre tienes formas de aprovecharlas, y de hecho es que muchas de ellas o son útiles de otra manera o sencillamente son criaturas que van a atacar, ¿vale? Así que no lleva tantas tierras como puede aparecer en un principio, a pesar de que los hechizos son baratos. Por cierto, seguimos con el coste 2. Aspirante a Luminarca, ¿qué más se puede predecir de esta carta? Creo que es la mejor carta de... Creo que es la mejor carta del mazo monoblanco. Cuando tienes Aspirante a Luminarca de segundo turno, el mazo se le nota mucho más potente, mucho más fuerte. Si no te la matan pronto, es cuando realmente notas que el mazo funciona mejor, ¿no? Espíritu del Clarín es otra de las estrellas, ¿vale? Es justo lo del doble hechizo. Cuando lanzas tu segundo hechizo cada turno, pones un token 1-1 volador, es una de las cartas que más mola y que más te ayuda, ¿no? Y ya digo, el adversario intrépido justo lo que potencia es esto. Tantos chinches, tantos bichines pequeñillos que vas a jugar se van a ver potenciados para el adversario intrépido y se van a ver potenciados también los tokens del Espíritu del Clarín por ese adversario intrépido. Es una win condition muy importante. Ya hemos comentado lo de Talia, es una carta muy importante. En estándar es bastante buena. Lo que pasa es que, a ver, en estándar lo que ocurre es que hay mucho removal. Entonces, el removal va a ir dirigido a Talia en la mayoría de las ocasiones, lo antes posible, ¿no? Talia va a morir. Talia es un pararrayos, digamos. O sea, le van a tirar todas las chispas y todo lo que pueda todo lo que pueda el rival, ¿no? Y elevar el coste en 1 no es mucho, pero suele ser suficiente, sobre todo para esos mazos de control, ¿no? De turnos, etcétera, etcétera, que hay por ahí. Muy importante la Talia, ¿no? Y luego, en el coste 4, digo coste 4, perdón. Coste 3, única carta, atrapa hechizos de élite. Más disrupción, taxes, elevar los costes de las cartas del rival. Por cierto, Talia también te afecta a ti. Nos afecta a estos dos agujeros portátiles y nos afecta a la ofensiva de Kavira, ¿vale? Eleva el coste de todos los hechizos que no sean de criatura en 1. Así que cuídate con ello. Le damos 3 copias porque es legendaria, que no se nos olvide ese hecho que es bastante relevante. Y bueno, poco más que comentaros de un mazo que aquí en el canal hemos jugado en muchas ocasiones, en diferentes versiones, que lo estamos retomando otra vez con esta salida de Crimson Bow, a ver cómo se defiende. Ya os digo yo que se defiende bastante bien, sigue siendo igual de bueno y de rápido que antes. Y aún queda, yo creo, una tercera versión de Monoblanca, que será la Monoblanca de Humanos, pero os la traeré en los próximos días, ¿no? Hay muchos mazos nuevos que os quiero ir trayendo, vampiros, zombies, humanos... Además hay diferentes versiones de Humanos y mucho, mucho trabajo que tenemos para los próximos días. Bueno, ya sabéis, como siempre, debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora lo que vamos a hacer, pues es jugar unas partiditas con él. En Ranked estoy todavía en Diamante, porque no he rankeado mucho, pero si os acordáis, en el vídeo de ayer estaba en Platino, ¿no? Me parece. Sí, ayer estaba en Platino todavía. Ayer estaba en Platino, hoy ya estoy en Diamante. O sea, es decir, ahora ya que estoy... Ya se ha ido a la nueva colección, estoy ya jugando más, estoy rankeando más, pues ya subes rápido. Y a lo mejor el vídeo de mañana, pues ya estoy en Mítico, ¿no? Vamos a ver. La mano inicial es bastante decente. Nos la vamos a quedar. Vale, acaba de mejorar bastante. Estaba yo todavía dudando si la mano iba a ser buena o no iba a ser buena, pero al haber robado a este monje de la mano abierta lo ha cambiado todo. Nos lo ha facilitado muchísimo, ¿no? Ahora podemos hacer doble hechizo, aunque viendo una isla, quizás nos interese más hacer Talia, ¿eh? Azul-rojo, vale. Ya sabemos a qué nos enfrentamos, ¿no? Es que una Talia le fastidia tanto, tiene que matarla. Le fastidia muchísimo a nuestro rival. La voy a jugar ya, ¿vale? En lugar de hacer doble hechizo este turno, vamos a hacer Talia, porque es muy posible que el rival se vea obligado a matar a Talia, en cuyo caso haríamos doble hechizo. Haríamos otra vez Talia más Clérigo, supongo. Lo malo es que tendríamos que hacerlo antes de atacar para que el monje de la mano abierta se hinche. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer igualmente, ¿vale? Vamos a hacer una escolta de Ojenbok, a ver con qué nos sorprende él, a ver qué chispa, si nos mata a Talia, si mata al monje de la mano abierta. Vamos a darle la oportunidad al rival. No voy a jugar Talia, ¿vale? Porque sería tontería. Vamos a jugar el Clérigo del código hechizo. Yo, a ver, el rival tiene un dilema también, ¿vale? Tiene que decidir si mata al monje de la mano abierta, que va a pegar mucho, o si mata a Talia, que le eleva los costes de sus cartas. Yo voy a seguir insistiendo con el monje de la mano abierta, a ver a quién decide. Por cierto, lo podemos cubrir ya con el escolta, ¿vale? Ah, nos sube a la Talia a la mano, bien jugado por su parte. Decisión bastante aparentemente acertada, ¿no? Y nos hemos robado dos Talias, lo cual ya es mala suerte, porque llevas tres, nos han salido dos, son legendarias, pues estamos un pelín fastidiadillos. Pero como veis, ya tenemos a la escolta de Ojenbok en mesa, por tanto, ya podemos proteger, bueno, la indestructible, y un club vital al monje de la mano abierta, si hiciese falta. Lástima el haber robado el refugio anónimo, porque no me importaría hacer un hechizo adicional este turno, tampoco pasa nada. Siguiente turno ya tenemos doble hechizo. De hecho, lo que puede ocurrir si robamos tierra, es que hagamos Talia, nos va a encontrar este o algo por el estilo, y hagamos una segunda Talia y cuente como doble hechizo. Bueno, vamos a ver, a ver cómo se va a defender el rival de lo que tiene en mesa, porque lo que tiene en mesa es un ataque de cinco, por lo menos, y si subamos cuarta tierra, podemos empezar a atacar también con el refugio, bueno, no te olvides lo del refugio anónimo, porque tiene un campo de ruina. Tierra girada, la vamos a jugar porque no es muy útil esa tierra girada. Vamos con Talia, a ver qué hace el rival. La voy a jugar, ya digo, a ver si podemos hacer adversario intrépido el siguiente turno. Entró. Vamos con la escolta de Ojenbok. Otro contadorcito, más o menos uno al monje, lo único que puedo hacer con este monje es subirlo a la mano, porque protección tenemos para él. Se está poniendo de apuros el rival, realmente, aquí. Sus hechizos cuestan un mana blanco, o sea, cuestan un mana más, perdón, digo blanco, porque el color del mazo es blanco. Cuestan un mana más. A ver. Y ya digo, pegamos ahora mismo ya E6, o sea, ya quedan 16, son dos ataques más, aparte de este. Lo que pasa es que tiene que hacer algo. El rival puede tener anticriaturas, o incluso masivos, que haga X daños a todas las criaturas. Nos subió a Talia la mano pagando 4, no podemos hacer nada al respecto. Bueno, nos la sube. Lo ha hecho antes de que atacásemos, lo cual es un poco raro, pero tampoco va a cambiar mucho la cosa. Pues nada, atacamos. Atacamos de 6, como comentábamos. Jugamos la ofensiva de Kavira. Por cierto, esta ofensiva de Kavira no es nevada, por tanto, no podemos activar el refugio anónimo, salvo que no haremos otra ya en una nevada. Y ahora la pregunta es, siguiente turno, nos lanzamos con Talia, o nos lanzamos a la versión intrépida, depende si él se girase ahora. Esto le cuesta 2, tiene 3, tiene 5 manás, no tiene el segundo rojo, por cierto, para el dragón del puente de grado. Guau. Aquí el dilema se acrecenta. Creo que voy a activar el refugio anónimo. Si nos mata el refugio anónimo, nos va a fastidiar un poquito, o si nos lo sube la mano. Pero si no lo mata ni lo sube la mano, podemos jugar Talia, después sabe que la tenemos, pero bueno. A ver con qué nos sorprende, a ver qué hechizo tiene el rival, hechizo que le pueda servir de algo, le quedan 10 de vida. Tenemos un ataque, ahora mismo de 11, es decir, el ataque representado en el tal, él tiene que hacer algo al respecto. A ver, yo me imagino que no vamos a ganar esta partida, este turno. Tiene 5 de maná, si el siguiente turno juega a tierra, quizás esta carta que tiene ahí profetizada sea una epifanía de Alrun y gane un turno extra. Lo que más me dolería, nos mata el refugio anónimo. Bueno, es lo último que pensaba que iba a hacer, sinceramente, con el campo de Runia, quiero decir. Porque la llanura entra en juego enderezada, o sea, que el maná lo sigo teniendo disponible para jugar Talia después, lo cual le imposibilitaría jugar esa epifanía de Alrun de la que estábamos hablando. Sí, o sea, sinceramente, es que no pensé que fuese a activar la habilidad de campo de Runia, pensaba que jugaría otros tipos de hechizos, ¿no? Ese tiene entre cero, nos fastidia... Ese ya sí que nos fastidia bastante. La verdad sea dicha. Le dejamos a 7 de vida. Ha decidido descartar. Ha descartado esto para robar carta. Supongo que jugar Talia está bien, ¿no? Tenemos el campo de... el refugio anónimo, perdón, todavía otro campo... otro refugio anónimo, así que el siguiente turno volvemos a tener un ataque que representa daño retal, ¿no? Como tenemos Talia en mesa, sabemos que aunque jugase la sexta tierra, no podría hacer la epifanía del run, dado que le cuesta uno más. Y como podéis ver, es una carta importantísima a Talia. Este, de hecho, es el emparejamiento en el que más importa a Talia. Fijaos que todo su removal, bueno, más que removal, ha sido siempre bouncers, o sea, hechizos de subir a la mano, han ido dirigidos a Talia. Casi siempre, bueno, porque ha habido una vez que nos ha subido un monje, ¿no? Pero Talia, se ha notado que para él siempre ha sido el quebrador de cabeza máximo, ¿no? Vamos a volver a activar esto. Espero que no me mate la tierra. Yo estaba pensando más que nos la matase con una chispa de hacer tres de daño que mata al refugiado ni muy te ha fastidiado. Ahora mismo, vamos a ver qué es lo que hace también. Vale, tira catártica, ¿de acuerdo? Muy buena carta, por cierto. No la podemos salvar. Podría extraer el maná, pero sería para nada porque tampoco le vamos a dar valor, pero queda guay. Queda guay decir, pues es. Vale. Me da miedo que tenga algún tipo de removal. No tenemos nada con contadores para darle protección con los escoltas de Ojenbok. Voy a jugar al monje de la mano abierta igualmente, le quedan dos de vida. Si tiene un removal masivo y nos mata todo, me va a fastidiar. Y hace turno extra y pone dos tokens voladores uno a uno, nos va a fastidiar. Y al final, sí que nos ha matado los dos refugios anónimos. Ahí está el turno extra, ¿de acuerdo? Pagando siete lo tenía profetizada. Vamos a ver si no gana muchos más turnos extras. De todas maneras, va a tirar otro, ¿no? Pes y cuatro siete va a hacer tierra y epifanidad el run, supongo. Si no, no atacaría con los tokens uno a uno de los voladores. O tiene un removal masivo y va a remesa. No, no, parece que va a ganar otro turno extra. No. Temar la casa a cinco daños. Bueno, sabíamos que era algo que podía pasar. Yo creo... Tenemos dos opciones. Atrapachizos de élite más escolta de los caídos o Talia más escolta de los caídos. Como tiene ya tantísimo mana 3 y 2, 5 y 3, 8 Talia aporta poco. Vamos a ver qué tiene en malo con este atrapachizos de élite. Si nos lo contara esta me dejaría un poco extrañado. No es imposible, pero extrañado me dejaría. Ojo, no está mal. Yo creo que el hechizo que hace algo es el que le vamos a subir el coste y el hechizo que no hace nada salvo copiar pues se lo dejamos en mano. Así que si no roba un hechizo que haga algo consistente ahora mismo ha perdido la partida. Como si se roba justo una chispa y la copia con la iteración galvanica nos ha fastidiado bastante. Pero esto cuesta 6. Bueno, también es cierto que también es cierto que le permite poner dos fichas de tesoro. Vale, no me digas que es a top de que ha dado algo. O que va a lanzar este hechizo por duplicado. Vale, tampoco es mala opción. A ver, mira, pues se ha descartado una chispa y le valía para matar a los dos bichos. Yo creo que habría sido más inteligente copiar la chispa con esto y matar los dos bichos. Más sencillo. Tiene cuatro fichas de tesoro. ¿Veis? Al final cuatro cartas en mano y parece que no va a jugar nada más. Yo creo que se ha equivocado. Bueno, se ha equivocado. Ha tomado una decisión que no ha sido la óptima. Yo habría copiado los riesgos de campo punzante. Un dañito aquí, un dañito aquí, los dos muertos y me habría quitado los dos problemas de la mesa. En cambio, ahora lo que ha hecho es sí, robas cuatro cartas, pones cuatro fichas de tesoro, lo cual es buena jugada también, ojo, pero no es tan buena jugada cuando te quedan... Vuelve a copiar. Guau. Cuando te quedan dos de vida y tienes dos criaturas en mesa. Pero mira, le ha salido bien al final para hacer lo mismo. Le ha salido bien, ha tenido suerte, se ha robado justo la misma carta que descartó antes. Bueno. Este robo es bueno. Yo creo que lo más inteligente sería hacer doble criatura porque todas mis criaturas ahora mismo representan daño letal. Ya sea adversario intrépido, ya sea talia, ya sea refugio anónimo. Así que no hacía falta jugar a adversario intrépido pagando cuatro o seis por él. Otro turno extra. Seguimos teniendo daño letal de todas maneras, salvo que él haga algo más. Tiene que matar alguna de nuestras criaturas. Le cuesta uno más los hechizos, por cierto, gracias a Talia. Tiene que matar al menos una de las tres criaturas que tenemos o subirlas a la mano. Y ahí tiene que tener en cuenta que Talia le obliga a pagar no más por los hechizos que vaya a jugar de aquí en adelante. O al final, la partida, veis, nada fácil, se nos ha complicado a pesar de haber salido muy fuertes, a pesar de haber tenido buenas jugadas por nuestra parte. El rival se está resistiendo aquí a perder. ¿Va a jugar otra iteración de albánica? Esta es la expresiva, la galvánica es la que copia hechizos. Literación galvánica. Vale, pues le quedan dos de maná, hay una Talia en mesa, pinta muy mal para él la cosa. Tendría que encontrar otros riesgos de campo pensante, yo creo, para matar a Talia, chumbloquear al adversario intrépido y chumbloquear al refugio anónimo, supongo, ¿no? Sería casi su única posibilidad. Ya digo, Talia al final ha sido muy importante, muy relevante en esta partida, ¿no? Por la elevación de los costes que ha juntado muchas tierras, pero iteración de albánica que es la carta que va a jugar pero que no, que sí puede jugarlo porque no tiene mana suficiente para hacer nada más. Pues nada, vamos a ello. Vamos a ver si nos da la victoria. Tres manas, ¿eh? La verdad es que por poder puede hacer algo. Podríamos jugar la aspirante iluminarca antes de la fase de ataque pero no lo voy a hacer, me la juego. Si nos mata el refugio anónimo, a ver que es muy probable que nos lo mate, pero yo creo que debería matar Talia, siempre va a ser el principal objetivo, ¿no? Además de su dañar primero, ¿no? Nos va a matar la tierra. Pues es un fastidio porque al matarnos la tierra con la chispa que haya robado o lo que sea, no podremos sacar mana y jugar la aspirante iluminarca. Extraigo el mana para nada, pero lo extraigo, ¿vale? Pues... ¿Cómo se resiste a la muerte del rival? Tiene cuatro cartas en mano, eso sí, le quedan dos vidas y pegamos de dos. O sea, tiene que tener algo específico contra Talia para no perder. Sigue buscando, le cuesta tres lanzar el hechizo, la verdad es que ¿cuántas cartas le quedan en el mazo? 30, es que ha mirado 13 cartas más que nosotros del mazo. A él le quedan 30, a nosotros nos quedan 43. Lo malo es que casi seguro que encuentra una respuesta a esta Talia, ¿no? Va a jugar tierra, o sea que se ha puesto en mano otra carta, vamos a ver. La tierra entra girada porque no tiene tierra básica de tipo montaña o isla en mano. No dice que tenga que ser básica. El robo no está mal. Le ponemos el contador más uno más uno más una Talia de modo que le podemos dar indestructible. Podríamos no atacar, pero yo creo que lo voy a atacar. El bicho que muere lo va, o sea, se muere uno y me mata a la Spino Terminal, que la verdad es que no sé si el ataque es buena idea. No sé si el ataque ha sido buena idea. Vale, doble block. No es buena idea tampoco el doble block. O sea, al final casi no hacemos nada. Lo único que sí nos tiene que matar yo creo que el escolta de Ojenbok habría sido más inteligente. Matar al escolta de Ojenbok que le da indestructible a Talia. Vale, tenemos algunos top decks que nos pueden servir, ¿no? Por ejemplo, un agujero portátil, matamos uno de los bloqueadores y ya está. Ah, bueno, le dejaríamos a uno porque puede hecho un bloquear a Talia y este no haría nada. No sé, el agujero portátil no es suficiente. No haría nada quiere decir que pega de uno, le quedan dos. 25, ya estoy pensando más en ganarle por mazo que ganarle pegando porque es que no nos deja pasar al rival. Madre mía, qué desastre de partida, 20 minutos. Está siendo interesante, está siendo bonita y eso, ¿no? No sé si ha habido algún momento, le hemos dejado dos de vida si algún momento podríamos haberlo jugado de otra manera. Quizás haber sido más más conservador con las tierras, ¿no? Las he activado en cuanto he podido poniéndole en bandeja al rival que me las pudiese matar. Quizás, ya digo, podríamos haber aguantado más de otras maneras. Ese no es el robo que queríamos ver. No podemos hacer mucho. Supongo que atacar con Talia es casi la única opción que tenemos. Le hará el daño a la escolta de Jombok y se morirá. La vais a criticar, ¿vale? Porque es gratis. Le podríamos haber dado el vínculo vital antes para ganar tres vidas. Ya lo que sabíamos ya lo que iba a pasar. Bueno, no hemos robado... Bueno, sí, sí que hemos robado bastantes tierras porque hemos robado dos refugios anónimos que se han morido. Ah, no han sido tres. Hemos robado tres refugios anónimos que se han morido todos los tres refugios anónimos. ¿Vale? Profetiza. Claro que profetice, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto entra. No cambia nada realmente. ¿Habrá profetizado un counter? No. De momento parece que no. Activamos la habilidad de modo que aguanta dos para que no se muera. Pone el daño del token. Era importante. ¡Wow! Hacer cenizas. Qué lástima de vídeo porque al final va a quedar todo en una sola partida me parece a mí. Ya hemos perdido, ¿eh? Ya lo ganamos. Fijaos que además ya tiene ya tiene además también un salón de los gigantes de las tormentas que pegan de 7 en 7. Pegan muchísimo. Y nosotros que aunque podamos jugar algo lo que vamos a jugar es una criatura nada más, ¿no? Doble iteración galvánica. Ajá. Le quedan 23 cartas en el mazo. Epifania de Alrund. Que se copia dos veces. Por tanto, son tres turnos extras que tiene en el pool. O sea, sí, eso es. Vamos a rendirnos. Nos ha ganado, de hecho. Creo que nos mata solo atacando con todo. Pues nada, enhorabuena al rival. Menuda remontada que se acaba de marcar nuestro rival con la IC turnos. No sé si ha habido alguna otra cosa que podríamos haber jugado distinta para haber podido llegar a ganar esta partida pero me da la sensación de que no. De que también el rival, bueno, ha robado bien en los momentos que lo ha necesitado y ha podido ganar la partida. Vamos a hacer una sola partida o al menos una segunda partida aunque estaría así de larguísima. Y mira que este mazo en teoría debería ir bastante bien contra el mazo del rival. ¿Por qué? Pues por las talias, por los paulovitos que le miran la mano y le van al coste de alguna carta. Pero una vez que la partida llega, ese séptimo, octavo turno, ya no puedes hacer nada. Como habéis visto que siempre ha tenido 50.000 cartas para desmontar nuestra estrategia. Vale, salimos nosotros. La mano es muy buena y yo creo que en esta partida el rival no se salva. Voy a empezar con escuelta de los caídos simplemente porque pega más. Porque va a ser aspirante a la primera arcada de segundo turno. Hacemos un daño extra. Hombre, la verdad es que saliendo nosotros esta mano, si lo vamos tercera tierra ahora, ningún mazo puede soportarlo. A ver si juega otra montaña y es el mismo mazo de antes, ¿no? Doble isla. Pues lo tiene muy mal el rival entonces. Le voy a poner el contador a la escolta de los caídos otra vez porque un mazo azul lo que puede hacer es subirte la mano uno de los dos y no quiero que me suba la mano el que cuesta dos. Vale, yo creo que hay que hacer espíritu del clarín y creo que es mejor poner un token 1-1 volador que ponerle un contador más 1-1 extra del monje de la mano en esta partida yo creo que está ganada. Es un rival que te sale con dos islas y un campo de ruina no puede hacer nada. Si tuviese todavía una llanura dices, bueno, pues te hace dos llanuras, ruina scar pero en estas condiciones no va a poder hacer ya nada el rival. Repartamos un poco ahí los daños y ya está. Bueno, yo creo que no sé cómo jugar éramos letales, vale, si no hacía nada el rival éramos letales, claro, pero no ha hecho nada es que ha jugado dos islas, un campo de ruina y ya está y ya lo hemos ganado. Madre mía, esta partida tampoco la deberíamos contar, has de durar un minuto y ya vamos a jugar una partida más. El vídeo tampoco es tan largo, está bien, se puede seguir viendo aunque la gente suele ver la primera partida y listo y ya está esta primera partida así muy larga así que ya poca gente habrá llegado hasta aquí. Pero venga, vamos a seguir, vamos a seguir. Esperando al servidor. Últimamente el juego ha dado algún problemilla de conexión y eso pero creo que han resuelto bastantes problemas incluso han resuelto y bastantes bugs incluso han resuelto el problema que había el bug con el ranking, que había gente que estaba rankeando que jugaba en rankets que ganaba y no le sumaban los puntos y les dejaba en bronce todo el rato. Última partida del vídeo a ver si no dura 20 minutos como la primera y a ver si tampoco dura un minuto como la segunda. Volvemos a salir, estamos hoy en buena racha, esta mano es muy buena sobre todo si robamos la tercera tierra lógicamente. Voy a salir con el monja de la mano abierta porque si robamos un hechizo de coste 1 haremos doble hechizo este segundo turno. Pues no lo vamos a hacer. No vamos a hacer un agujero portátil a nada. Seguramente sea una mono verde stumpy o una verde blanca de rampeo de tierras. De momento parece mono verde. Dos bosques, bueno dos tierras que dan mana verde clase explorador de acuerdo. Pues vamos con el doble hechizo. Vamos a quitarnos de en medio el lobito. Vamos a jugar escolta de Ojenbok y si robamos tierra el siguiente turno y volvemos a hacer doble hechizo estaré muy contento. El ahora yo te puedo hacer bosque y troll 4-4 arroya y no podemos pasar ante un troll 4-4 arroya. Creo que el agujero portátil al lobito 2-2 está bien hecho. Porque ya digo tercera tierra lo más probable es que el agujero veis ahí está el troll. Un problema para nosotros queríamos la tercera tierra era importante la tercera tierra. Al final si ganamos esta partida va a ser con las voladoras por eso era importante la tercera tierra. No, no bueno sí puede que esto ataque y nos juegue otro troll después ¿no? O peor aún carruaje de Sika y ataca con el troll o algo por el estilo. El troll a mí lo que me preocupa es que te pone un reloj muy rápido te hacen troll este turno te atacan con él carruaje de Sika y te ataca el siguiente turno ya de 8 vale el ir de la jauría licántropa de acuerdo no me preocupa tanto la ventaja de cartas pero como para la ventaja de cartas tiene que atacar ahora está bien robar tierra aquí se podría nos podríamos no, a esto nos ponemos 5 y ya está nos podríamos robar locos y hacer ahí un doble o triple o cuádruple vale ahí está entonces yo creo que lo mejor es espíritu del clarín llenar la mesa de devoradoras hacer escolta de Ojenbok y atacar todo lo que podamos de hecho yo creo que habría que atacar con todo habría que atacar con todo porque los espíritus del clarín ya han hecho su trabajo nos bloquea un escolta de Ojenbok yo creo que es el peor bloqueo posible de todos o sea es decir se come 8 de daño se queda a 6 y solo las voladoras ya son casi casi letales casi y el a nosotros no nos puede matar este turno pega 8 nos quedan 15 puede pegar un poquito más con la guarida tiene el contador más 1 más 1 de la 3 explorador puede claro es que no que no llega tampoco puede hinchar esto 10 11 un toski de que te sirve un toski de que te sirve robar cartas si vas a perder la partida en el siguiente ataque porque tienes 3 bloqueadores y yo tengo 10 atacantes tengo 9 9 atacantes 4 de ellos voladores realmente no tenemos daño letal ¿verdad? todavía no tenemos daño letal uff not bad vamos a la misma posición la cuestión es que nos quedan 15 de vida no ataca además obviamente no es no es la mejor opción para él no tenemos que hacer nada más que atacar con las voladoras me puedo permitir atacar con todas atacar con menos que todas voy a atacar con todas por si acaso nos quedan 15 de vida no nos puede ganar y encima esto le va a fastidiar la última jugada que pudiese tener el rival claro vamos de cazando fuera vale pues ya digo solamente tenemos que bloquear por cierto el Toski tiene obligado a atacar vale ataca cada turno obligatoriamente esta tierra yo creo que no sé por qué en la época en la fase de diseño no sé por qué no le dieron arrollar la veo la más floja de las tierras no me va el clic derecho estoy intentando clicar con el botón derecho y no me va creo que se equivocaron no sé que se equivocasen es que yo creo que se quedaron cortos en la calidad de esa tierra que le tendrían que haber dado arrollar yo creo que es la peor de todas las tierras que se convierten en criatura que han editado en esta última panda y el rival se rinde bueno pues nada hemos hecho tres partidas hemos ganado dos la primera hemos estado cerca le hemos dejado dos de vida al rival pero no ha sido suficiente como ya veis el mazo es muy loco sobre todo cuando sales cuando tienes cuántas cartas teníamos de coste uno en total al final eran 18 creo que eran 18 eran cuatro criaturas de coste uno y luego dos agujeros portátiles siempre vas a tener primer turno un hechizo segundo turno probablemente otros dos hechizos y si no seguro que vas a hacer dos hechizos en el tercer turno hay que llegar a la tercera tierra que es uno de los problemillas que te puedes encontrar pero tampoco llevamos tan pocas tierras como hemos visto el mazo en total lleva 24 tierras que deberían ser suficientes para ello además está súper divertido fácil queréis llegar a mítico jugad este mazo y no vais a tener que pensar mucho tampoco y vas a llegar fácilmente así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!